Al alrededor de unos 10.12 millones de Córdobas fue lo que recaudó este año Teletón con la gran colecta nacional que se llevó a cabo el pasado 10 de marzo superando en un 6% lo que se recaudó en el año 2022 aunque están claros que esa cantidad no resuelve todas las demandas. Superó en un 6% lo que recaudamos en el año 2022. Al 31 de diciembre de 2022 nosotros cerramos con un 62% de esos 15 millones de Córdobas que requerimos para que los centros Teletón funcionen a full capacidad. Este año logramos un 68% de esa cifra. Esto nos va a permitir, como decía el doctor, que adecuando la operación a los fondos recaudados podamos continuar la operación de los centros a una capacidad parcial, un poquito más de media capacidad. Algunos servicios en media capacidad y los servicios más demandados probablemente a dos tercios de la capacidad de atención para poder brindar atención a los chavalos. Esto no resuelve del todo la demanda. Estamos muy contentos. Los centros siguen laburando. Van a poder seguir laburando en el mismo nivel que han venido laburando en los últimos años. Sevilla dijo que hay una alerta ya que la lista de espera está incrementándose. Estamos teniendo listas de espera de dos y tres meses para los chavalos para recibir atención en los centros. El personal, obviamente, en la medida que podamos seguir incrementando fondos, vamos a poder seguir incrementando las horas de atención en que el personal está disponible para eso. Un personal que, además, está recibiendo una remuneración por debajo del promedio incluso de los funcionarios públicos del Ministerio de Salud y que lo hacen con un gran corazón y con un gran cariño. De ambos, fíjate, de ambos. Y eso es lo que nos preocupa de ambos. De los casos nuevos que están esperando ser atendidos y de los casos que ya están siendo atendidos pero necesitan continuar con su rehabilitación y tenemos una gran demanda en algunos centros a dos meses y en otros centros a tres meses. Indicó que para cubrir todas las demandas se requieren de 15 millones de cordobas. Noticias 12, Darlene Tellez.